Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Comprá el juego o los accesorios que quieras de la forma más segura y económica. Con el código SEBAS tenés un 3% OFF. Link de compra en la descripción del video. Yo creo que sí. Yo creo, de verdad te digo que sí. Creo que esta es la última rula de FIFA 16 y no voy a cortarlo con el chamuyo. Aunque estuvieron muy ratas con el tema de los likes y la anterior no llegó al objetivo de 3.000 likes. Me encantaría, por el amor de Dios, de la pulguita y de todo este sacrificio que estoy haciendo de jugarme el valero, que rompan el botón de likes. 3.000 likes me gustaría que sea el objetivo. Va a haber 10 sobres de 100.000 monedas, de los cuales voy a boletear 5. 5 sobres. Los elegidos son sobre 5, sobre 7, sobre 8, sobre 9 y sobre 10. Ya lo saben, o sea, me llama poderosamente la atención cómo les gusta el morbo. Es increíble. ¿Por qué siempre al final? Si Messi va a salir al comienzo. Comencemos con el primero. Sobres quedan 5 minutos 43. Vamos a abrir el primero que me pertenece. Confiado, contento y con muchas ganas de recibir un bombazo que voy a recibir porque, bueno, no estaría llegando en esta primer tanda el bombazo. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Contento. ¿La hacés contento? Contento. Porque son los que no tienen balas. Ay, el argentino. No sé por qué vi primero la bandera argentina y decís... Garay. Sobre 3. Ahora sí. Y ya. Ahora sí. Mirá, hago ruido acá. Porque necesito tener las manos libres para festejar. Sobre número 3. O sea, Oscarcito. Si una media 84. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien en un sobre de 5.000. O en uno de 7.500. En uno de 15 no te puede tocar. Imaginate en uno de 100. De verdad te digo, no puede ser. Me lo voy a guardar. Así todo me lo voy a guardar. Y la verdad que acá, la verdad que no hay Felipe. No, a estos tres. Estos tres sí. Couchuta, adiós. Me lo guardo. Y todo esto, señoras y señores, lo voy a descartar. Descartar. Sobre número 4. 3 minutos. No tengo que andar corriendo un poquito porque te digo que... Las monedas tardaron un poquito en pasar. Terry. Bien Gundogan. Bien acá. Bueno, vamos acá a ver. Bien con Gundogan, eh. Esturado. Papá. Pum, 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 pum. Llega el momento. Llega el momento ese que nunca, que nunca. Sobre número 5. 2 minutos 27. Estoy como medio a las corridas. No. Acá no. Transfer. Mirá, transfer. Gozzi, marito. Pensé que era... Bueno, lo vuelo. Lo vuelo. Pensé que era Andresito Yurle. Te juro que pensé que era Andresito Yurle. Se descarta. Sobre el número 5. Y ahora... Ahora el número 6. El último. El último. Este es el último que me pertenece. Dale EA. Te lo pido por el amor de Dios. El último. Porque después es masacre. Bien. Bien Narigón. Bien Narigón. A ver si se me filtra uno. Este, este. Me lo voy a guardar. Me lo voy a guardar todo. Me lo voy a guardar todo. Y voy a empezar a... Es como que estaría bueno hacerme el boludo y tratar de no abrir tan rápido porque se terminan los minutos pero si se me llega a pasar eso me matan. La masacre. Que comience la masacre. La que lo parió. La masacre. La que lo parió. Descarté. Sobre. Quedan... Bueno, me quedan tres sobres un minuto y pico a las corridas. Lo feo es que si me toca algo como no voy a tener mucho tiempo de llorar. Joguedes. Se descarta. Se descarta. Últimos dos. 48 segundos. Tengo que correr. Tengo que correr. Es como morboso. Porque tengo que correr para descartar un sobre de 100.000. Te lo pido por favor. A ver. Bueno. 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 Lo descarté. Y último sobre. Me quiero morir. Último sobre. 29 segundos. No me lo mandes ahora. No es necesario. Te pido por favor que no es necesario. No es necesario. No es necesario. No es necesario. La concha de la lora. No era necesario. No era necesario. Mirá. Otro transfer. Mirá. Cal Hanoglu. El cañonero. El que no voté. El que seguramente votaron todos ustedes. Manga de bitches. ¿Para qué me apuro la concha de la lora? 24.000 monedas. ¿Cómo les gusta el agua sucia? 3.000 likes. 3.000 likes. Tu abuela. Tu prima. La guachita de enfrente. 3.000 likes. Llegamos al bendito puto final. Pensé que zafaba. Pensé que zafaba. Y otra víctima. Futi. Se cobra la ruleta. Me cago en las votaciones. En el straw pool. Y en la concha de la lora. Final. Amigos recuerden. Toda la información del sorteo de FIFA 17 o P17 la encuentran en la descripción del video. Los invito a participar. Cualquier consola. El ganador me dice que consola es. Que juego quiere. Le estaré enviando el código para que lo pueda descargar. Ni bien salido cualquiera de los dos juegos que elija. No olviden dejar su like. No olviden suscribirse si es la primera vez que llegan. Y nos vemos la próxima. En breve. Con un video. Pero la rula ahora sí. Se despide hasta FIFA 17. Chau putitos.